Bueno, pues yo soy Dani, alumno de segundo de máster de Ingeniería de Caminos, matricularme en la asignatura de gestión de la circulación viaria, y la verdad que mis expectativas al principio creo que eran lo que todos los compañeros pensábamos lo mismo, que sería una asignatura que iba a tratar de gestionar intersecciones y cosas de esas, como organizar los semáforos para que pasaran los coches. El primer día cuando yo llegué a clase y la profesora se puso a contarnos lo que realmente íbamos a aprender, que era más enfocado a la seguridad vial y al tema de accidentes y tal, es verdad que desde el primer momento se cambió mi chip porque yo iba con las expectativas de que realmente iba a ser un poco aburrida, pero la verdad que me pareció interesante desde el primer momento porque son temas que realmente después de seis años estudiando pues nunca habíamos visto ese tema desde esa perspectiva, siempre lo habíamos visto más como desde el ámbito de Ingeniería, por así decirlo, pero es verdad que desde mi punto de vista es algo bastante necesario. En mi caso fue una víctima directa, una víctima amputada de la asociación Andade, y la que creó un interés en plan, joder, o sea, yo sabía que iba a ser algo duro porque realmente estás entrevistándote con una persona a la que le haces revivir ese momento que puede que le haya creado un trauma. El hecho de ver que la víctima pues te lo contaba y no era un momento como tenso o triste que realmente pues sí que emocionaba un poco, pero eso nos hizo sentir súper cómodos y es gracia que te enseñen muchas cosas porque era una persona que ha vivido tanto y que está tan puesta ahora en el tema y sobre todo que lo que más les motiva eso es ayudar a gente y evitar que le pase a más gente, entonces realmente te hace como empatizar muchísimo y estar súper concienciado con el problema porque es un problema del día a día y pasa muchísimo, entonces que haya pasado tanto tiempo para encontrar una asignatura así porque realmente mi opinión es que a nivel personal es la asignatura que más me ha enseñado porque el resto son muy técnicas y tal que es necesario, sí, pero creo que un poco de esto hace falta y a cualquiera le vendría muy bien. Con la víctima para mí de 10 porque te hace ver la realidad y aprender un montón de cosas que no se enseñan en las clases. Yo creo que a día de hoy pues se está mejorando mucho en la seguridad vial, cada vez hay más preocupación pero es verdad que hay muchas cosas por hacer y que hay mucho conocimiento porque además de seguridad vial es verdad que se está avanzando mucho porque se está invirtiendo en ello y se están reduciendo el número de accidentados pero es verdad que todavía hay un montón de números bastante elevado y que hace falta invertir mucho en educación porque hay una falta de educación por parte de la población y no estamos concienciados del peligro y en resumen para mí ha sido una experiencia súper chula y podría decir que es una de las mejores asignaturas por eso porque me ha enseñado mucho a nivel personal.